Una reflexión de lo que fue la jornada de ayer, inauguraron finalmente la ciclovía. Sí, ahí el tiempo verdaderamente nos acompañó, y no solamente el tiempo, sino la gente que fue ayer al acto, las autoridades, todas las instituciones, la escuela con los alumnos y la familia que estuvo ahí presente, celebrando el Día de la Independencia, tan importante para nuestro país y esta libertad que tenemos que seguir luchando día a día para sostenerla y para hacerla valer también, y por supuesto en el marco del acto del 9 de julio y del Día de la Independencia, inauguramos una obra sumamente importante para nuestra localidad, que es la ciclovía, que como dije ayer, enaltece el ingreso sur de nuestra localidad, permite condiciones seguras de transitabilidad, además de ser un espacio que la comunidad puede disfrutar de manera recreativa. Y a su vez inauguraron una suerte de monolito. Una suerte, la plaza saludable y un monolito que la verdad fue pensado, ahí no lo voy a decir, no lo pensé yo, sino que fue de un miembro de la Comisión Comunal, que es Atilio Galea, y que lo quiero nombrar porque es una persona que hace años que está trabajando para la comuna, desinteresadamente. Entonces, bueno, él pensó este monolito, estas palomas, que justo también enmarcaban lo que era el Día de la Independencia, libres para soñar, y este libre para soñar como una de las posibles, digamos, concepciones de la independencia, como esta libertad que te permite soñar y te permite que ese sueño sea una meta y trabajar para poder concretarlo. ¿Tuvieron el apoyo de la firma de CINME? Sí, una empresa, como te decía, muy importante para San Carlos Sur, que mientras íbamos desarrollando la obra, estuvo siempre presente y realizó aporte como compra de luminarias, malla, hormigón también. Así que estamos muy agradecidos y se los hicimos saber.